Y obreras y estudiantes, unidos y adelante, las hijas de la obrera, a la universidad. Con este sistema que nos quieren infractar pero que no van a conseguir, gracias al apoyo de las calles, quieren que si suspendemos un par de exámenes después de haber estado toda nuestra vida estudiando, aprobando todo, que nos la juguemos a un día para poder salir al mercado laboral sin ningún tipo de titulación, no podemos permitir que estas monjas, que no tienen nada de democrática, que solo quieren que haya mano de obra barata, sin ningún tipo de titulación en el mercado, que vaya a aceptar cualquier salario mínimo, asqueroso, sin ningún tipo de derecho laboral. Nosotros no vamos a permitir nada de eso, por eso estamos aquí. ¡Obreros y estudiantes, unidos y adelante! ¡Y obreras y estudiantes, unidos y adelante! ¡Papalco! ¡Y obreras y estudiantes! ¡Gracias! ¡Gracias!